¿Qué es el presupuesto que contemple la realización de muchas obras que tienen que ver con la infraestructura de la provincia? Para eso se está pidiendo un financiamiento a unas tasas muy convenientes, otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos parece fundamental porque eso dinamiza la economía, va a generar entre 14 y 16 mil puestos de empleo. Si este financiamiento no existe y no se aprueba, estos empleos no van a existir. Y acá está la responsabilidad de la dirigencia política, dejarnos de algunas mezquindades propias. Y me parece que hay que avanzar fuertemente en el bienestar de los mendocinos. Esto es lo que el gobierno de la provincia está proponiendo con este presupuesto. Los créditos que se han conseguido con el Banco Interamericano, que es lo que hay que aceptar en este caso en el presupuesto, son en dólares, es financiamiento en dólares, a una tasa ínfima, una tasa sumamente baja. Y esto nos va a dar la posibilidad, como les decía recién, de obras en el sur, en el norte, obras que se han acordado con todos los intendentes de la provincia. El ministro Isgro, de Infraestructura, ha hecho la recorrida por cada uno de los departamentos. Acá ha estado sentado trabajando fuertemente con el intendente Félix, en cuáles son las obras prioritarias para San Rafael y que el financiamiento para esas obras va a salir de esos 300 millones que estamos solicitando. Así que esperamos que todo el arco político vea con buenos ojos y con responsabilidad que los mendocinos necesitamos. No solo las obras para vivir mejor, sino el trabajo que generan esas obras y el trabajo que generan alrededor. Muchas fuentes de trabajo indirecto, no solamente para las personas que van a trabajar directamente en la obra. ¿Usted se siente de ser vicepresidenta del radicalismo en la provincia? Sí, un orgullo y una responsabilidad más. Un orgullo, yo creo que es esto un agradecimiento y una mirada con mucho valor a la militancia del radicalismo en San Rafael. Hoy ha recaído en mi persona, pero es un reconocimiento para todos los militantes de San Rafael. Una responsabilidad muy grande porque el comité provincial tiene que constituir y ser sólido en conseguir finalmente la definitiva conformación de Cambio a Mendoza y que no se disperse ningún partido como columna vertebral que somos y en eso vamos a trabajar fuertemente. Una coalición que trabaja bien desde lo legislativo, pero también desde lo ejecutivo y tenemos que trabajar con todas estas fuerzas. Bueno, vamos a trabajar en una importante escuela de formación política con todos los partidos que forman Cambio a Mendoza.